Bueno, que es este, con la R, para cortejar a la pared. Cuando andan desplazándose, buscando comida, también la misma R, pero más prolongadita y un poquito más fuerte. Luego, esos son con la R. Luego viene el siguiente, que es el ataque, se toma aire, carga sus plumones intensamente, lo va a ir expulsando despacito y luego avienta ráfagas de aire y manipula la mano aquí. No le haga así porque se lastima los dientes, nada más abre y dice, ahí va. Es el ataque. Luego el donde marca territorio, toma aire y en una sola emisión de salida de aire, lo expulsa y aleja de acercar la mano. Y luego también puede sacar el viento, el viento toma aire y abre y acerca la mano muy lentamente y lo va expulsando muy despacio. El viento, los sonidos tétricos, como son de viento, se los pueden manipular, como viste. Los sonidos tétricos, toma aire y avienta ráfagas vigorosas y activa la mano de acuerdo al ritmo que le vaya dando a la salida de aire. Los Nosan los básicos,ahier.